Dios me lo bendiga a todos, joven aquí de nuevamente con otra alabanza que se llama En este lugar, lo canta el hermano Fener Monroy En este lugar, lo canta el hermano Fener Monroy En este lugar, lo canta el hermano Fener Monroy En este lugar, lo canta el hermano Fener Monroy No me quiero morir, no me hay fuego en la paz Si muero, solo en la naturaleza No me quiero morir, no me quiero morir Pues tu gloria te está en este lugar No me quiero morir, no me quiero morir Pues tu gloria te está en este lugar No me quiero morir, no me quiero morir Pues tu gloria te está en este lugar No me quiero morir, no me quiero morir No me quiero morir, no me quiero morir Pues tu gloria te está en este lugar No me quiero morir, no me quiero morir No me quiero morir, no me quiero morir No me quiero morir, no me quiero morir Pues tu gloria te está en este lugar No me quiero morir, no me quiero morir Pues tu gloria te está en este lugar No me quiero morir, no me quiero morir No me quiero morir, no me quiero morir Pues tu gloria te está en este lugar No me quiero morir, no me quiero morir Pues tu gloria te está en este lugar No me quiero morir, no me quiero morir No me quiero morir, no me quiero morir Muchas bendiciones.